This remix is by DJ Chuelo Y se formó la rumba, sacramán, tira tu sandunga Esta es la luz que te cocina, reza por toda la rumba Escucha como Mari le zumba, que toda la vida que la gente Y se formó la rumba, cuando yo te tiro mi sandunga La que de seguro allá no repugna Esto no es celestial, así que velo escuchar Te toca el corazón y puedes olvidar Y sé que a muchos edifico cuando canto y predico Por eso que en esto me dedico Canto junto a uno de los favoritos de Puerto Rico Y se formó la rumba, sacramán, tira tu sandunga Esta es la luz que te cocina, reza por toda la rumba Escucha como Mari le zumba, que toda la vida que la gente Y se formó la rumba, sacramán, tira tu sandunga Esta es la luz que te cocina, reza por toda la rumba Escucha como Mari le zumba, que toda la vida que la gente Y se formó la rumba, que se formó la rumba Escucha como Mari le zumba, que toda la vida que la gente Y se formó la rumba, sacramán, tira tu sandunga Esta es la luz que tu cocina, reza por la rumba Escucha como Mari le zumba, que toda la vida que la gente Los espíritus malignos están temblando Porque los de Cristo están llegando Y pegando, siguen están fronteando Viviendo la verdad y nos fantameando Alejado de la biblia, destruyendo la malicia Vida eterna con Jesús, la buena noticia Jesús es el motivo, razón por cual yo vivo Mari, Montes y Sacramán se han unido Inspirados por el Espíritu Santo Y sanado por tocar el vuelve de su manto No chisteo, no nebuleo, no fantameo Con lo que hay escrito teo, pa' lo lindo, pa' lo feo Cazando, muestrando, con lo que hago y no digo Vamos, promesa de él, siempre estar a mi lado Gozando y alabando, grito de júbilo Con relación, vuelo AL DISTUDIO Yo, yo, Sacramán Se formó la rumba Tu sabes, Manny Montes Esta fue Ember AL DISTUDIO Con que salas de aquí, sale bueno, papá Tu sabes Yuuu RIMIT By DJ TREVOR Para el ejército de la justicia Yuuu 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 Yuuu